Música Bajo el cielo azul de mis montañas Allá, allá en la falda currucada Una taferita nacaraja Plena de luz, llena de sol, llena de fe y amor Junto a la humildad de sus terrones Y entre los vergeles soñadores Hay unos hojas ostentadores Que embrujan al reír, vacilan al brillar y gozan al mirar Son los hojasos de mi bien Los lindos ojos de mi amor Que cautivaron mi querer Con su cegante resplandor Son las pupilas de quien es La dueña de mi corazón La bien amada fiel, la compañera ideal Con labios de clavel y risas de cristal Para allá es mi canción febril Para allá es mi cantar triunfal Las alas de mi inspiración Son un divino madrigal Ella es bajo mi cielo azul La diosa que en mi soledad Señala este radiante de él Que es la felicidad Son los hojasos de mi bien Los lindos ojos de mi amor Que cautivaron mi querer Con su cegante resplandor Son las pupilas de quien es La dueña de mi corazón La bien amada fiel, la compañera ideal Con labios de clavel y risas de cristal Para allá es mi canción febril Para allá es mi cantar triunfal Las alas de mi inspiración Son un divino madrigal Ella es bajo mi cielo azul La diosa que en mi soledad Señala este radiante de él Que es la felicidad La deosa que en mi corazón Son un divino madrigal 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 Son un divino madrigal